bienvenidos a lo simple no vale casimiro manu qué tal estáis bien bueno lamentablemente ayer un empate en el último minuto del descuento un resultado que a mi modo de verlo es injusto para el zamorak de fútbol y bueno antes de si queréis valoramos un poco el resultado y también un poco como vistes el partido si quieres empezamos por casimiro que hacía tiempo que no que no estábamos los tres sí bueno yo he tenido algunas problemillas personales y no puedo estar pero bueno lo siento que pueda saber que estaré contigo por supuesto y nada pues el partido partido muy serio del zamora como los últimos que son muy parecidos un primer tiempo yo bueno pues no sé yo creo que habría que intentar empezar un poquito antes a chuchar pero bueno no está saliendo bien pues bueno primer tiempo muy serio luego el segundo tiempo pues estuvimos seguimos en la misma dinámica pero yo creo que dimos un paso al frente todavía todavía más que lo que pasa que siempre tuvimos unas ocasiones muy claras para terminar el partido y no lo hemos hecho entonces luego lo hemos pagado no hemos pagado por errores propios pero para mí el mayor error nunca se sabe lo que hubiera pasado con antes porque nunca se sabe pero yo creo que a los árbitros debería decirle a alguien que esto es un espectáculo y tú eres parte del espectáculo no vienes aquí es como si el bombero llega a la casa y está ardiendo y en vez de intentar apagar la casa pues lleva gasolina pues es lo mismo le das una amarilla al central en la banda de aquella manera bueno tal como está el campo y tal pues lo puedes ya sabéis que todas las entradas en un campo como estaba desde amor son espectaculares parece que son y bueno era justicia bueno vamos a aceptar la que le das y luego le das una segunda amarilla en el medio del campo en un rebote que le viene de eso y le dan la mano es que no tiene ni pie ni cabeza eso no es un error arbitrar eso es no saber a lo que te dedicas es que es peor casi miro es peor que eso porque si miramos después de la primera amarilla rueda hubo tres entradas de la gimnástica más o menos similares y no hubo ninguna y después de la expulsión panadero bajó una mano adrede sacó la mano y no le sacó amarilla tampoco o sea es una falta de criterio criminal no es una parte de criterio que hace mucho daño es una parte de criterio que estropea un espectáculo que cuando tú tienes una roja como un penalti como acciones que son tan 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 definitivas tiene que tener mucho fundamento no se puede dar una roja porque si no se puede evitar un penalti porque sí y es una roja es que no es no es yo entiendo como de juego sea justo un penalti también me parece que el delantero se tira muy bien pero eso no es nada de esto eso es no saber o no querer no sé cuál de las dos cosas es no porque a ver dime a mí al ser una segunda amarilla en esa altura del campo con la cantidad de jugadores que había por detrás que tienes que tirar como el portero como el portero y te tiras como el portero pues si ya no queda otra si tienes como el portero pero con una jugada así nunca puede dejar un equipo con 10 que te repito que no sé lo que pasaría pero ahora era su mejor momento en aquel momento era su mejor momento del partido sí y claro y luego lo mismo que yo otra vez he criticado que si ya hago los cambios yo creo que listo bien rápidamente cambió que tome yo el jugador más más defensivo que tenía intentó hacerlo yo lo que creo es que te dieron demasiado campo a lo mejor demasiado terreno dijo hay que ceder lógicamente con uno menos pero yo creo que tienen demasiado pero bueno yo para mí los de los árbitros ya te digo yo este tipo de árbitros este tipo de arbitraje es el que me descripción que no lo entiendo no lo entiendo y no no sé porque si no cree si no creemos en su honestidad no iríamos al juego hay veces que la verdad que la duda crece mucho 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 pero mucho como este partido también si quieres de lo mismo que ha dicho casi miro o sea zamora tuvo una primera parte plácida porque no sufrimos en defensa en ningún momento sea por mucho que diga el entrenador de la gimnástica torrala vegas fernández que fueron mejores en el primer tiempo digo no sé en dónde porque el control del partido fue a lo mejor 55 45 pero sin ocasiones la única ocasión que hubo en toda la primera parte fue el gol y se la comió el portero espectacularmente porque remató juana en línea de gol puede haber sido gol olímpico incluso la que la primera parte nada pero la segunda parte cuando crees que lo mismo la gimnástica va a salir con un paso más en busca del empate de más te reencuentras con un zamora totalmente en modo apisonadora con tres ocasiones clarísimas de gol sobre todo la última antes de la expulsión de del jada y que no sea bueno no sé si el campo estaba como estaba la pelota y la expulsión de rueda si antes de la expulsión la jugada justo anterior dos manos a mano ese y otro anterior y que perdonamos lo que habéis dicho el que perdona al final lo apaga pues bueno oye en este caso lo paga primero el árbitro expulsando a rueda de una manera totalmente irrisoria como ya hemos comentado antes es por una falta de criterio criminal es decir tenía un tufillo anticasero desde la primera parte interesante no que yo creo que no es anticasero es que va más allá de anticasero no casero va no sé va fuera de fuera fuera de contexto por lo que te digo porque es que luego a partir de ahí si pintaba a favor de zamora a partir de que echas a favor no te voy a sacar amarillas a la gimnástica pero tampoco bueno pero me refiero que ya cambió el criterio de pitar pero yo ya te digo yo repito lo mismo que ya la primera amarilla es muy justita muy justita sí es que la segunda la segunda es inconcebible es que es inconcebible es que pero es que si árbitro los próximos fines de semana volver a arbitrar y no va a pasar nada y es que eso es lo que yo no entiendo porque yo yo repito me mira una jugada rápida creo que le dio con la mano y le da con no sé qué vale imagínate que haya pita un mano incluso y que no hubiera sido más bueno pues ya de esa jugada es una prevención que tiene que tener de la amarilla es que no tiene ni piel ni cabeza escucha aparte del árbitro a mí linier de que estaba por tribuna me parecía también que se la extraía madre de la parte nada el dinero de tribuna como dice esto alberto es el típico linier que te fijas es el típico árbitro que linier y demás que te das cuenta rápido este lo que quiere es es el protagonista que si estaba miraba más para el banquillo de zamora que para el fuera de juego pues lo que decías alberto de linier en la primera parte hubo una jugada en la que manu viana le pilló la espalda a la defensa se plantó solo ante el portero y levantó el baterín y luego ves la repetición de la retransmisión de televisión de zamora que había dos pero no uno dos jugadores de la gimnástica por detrás por detrás de de gobierno por delante que vamos no sé dónde vio el ojo biónico el fuera de juego yo vuelvo a lo mío efectivamente ha podido ver fuera de juego yo a lo mejor si ni siquiera ha ajustado ni siquiera ha ajustado a la vida dos cuerpos que sí que está claro que sea que se ha equivocado está claro pero es una equivocación que no tenía por qué existir pero bueno pero es que lo de la tú dime a ver en qué te vas a la explicación de la tarjeta amarilla de la mano en que puedo llegar a entenderlo a entenderlo si considera que hay intencionalidad pero yo creo que la pelota le rebota en la mano mano ni con intencionalidad a la altura sacando la mano lo que la sacó del cuerpo es parar una segunda amarilla y aunque hubiera intencionalidad con intencionalidad es como panadero para una pelota con la mano y no fue amarilla porque tienes seis jugadores a la espalda tuya que no seis jugadores detrás hombre que eso es cargarte un partido directamente y además también lo peor es que rueda no está contra el arenteiro que va a ser un partidazo lo que sí me llamó la atención es que haya retrasado a juana ni no haya tirado de otro central me llamó la atención o sea que no tenemos ningún central lo que tenemos y se acabó no sé porque lo suyo es que yo yo pensé que iba a sacar otro central es decir quitas uno de como siempre uno uno de los de arriba y sacó un central en el sitio de rueda pero no yo creo que confío más en juana no teo que en alguno de los otros centrales pero yo creo que tenemos que en la vida mirar mirar para los lados si es así si es lo que estamos hablando sí pero acá casi miro creo que para traer cualquier jugador la situación no va a ser sencilla del partido claro después de la expulsión ya la gimnástica tuvo el empujón que necesitaba para meterse en partido y bueno a ver sí que tuvieron ocasiones para merecer el empate para donde indici bar otro remate de cabeza que se fue cerca de la escuadra eso toda la jugada esa que chutan en área pequeña y resulta que da con tu compañero y se va la pelota afuera pero claro también duele más pensar que justamente antes del gol tenemos el 2-0 en ese jugadón que se marca panadero por línea de fondo creo que el pase de la muerte sólo da juana me da la sensación claro juana se le mete la pelota entre las piernas consigue chutar supera el portero pero casualmente el defensa que está detrás consigue sacar la bola y la contra y también la contra también fue igual de dramática porque claro si nos pillan la espalda la defensa hacen el pase de la muerte pasa entre no sé cuántas piernas la pelota llega área pequeña javi cobo solo también se trastabilla como juana pero casualmente sí que consigue darle la bola lo suficiente para ponerla lejos del alcance directiva muy triste es que coincidió todo lo que hicieron las ocasiones falladas con la expulsión con el mejor momento del zamora es que zamora en ese momento eres cuando era muy superior a ese en el momento que había tenido tres seguidas y estaba atajando de hecho lo que decimos el central estaba a la altura del centro del campo a la altura del centro del campo y en la mano o sea que el zamora en ese momento para mí era el mejor momento del partido de la parte del zamora cuando mejor estaba pero no crees que el zamora hizo un muy buen partido tanto conoce con 10 a ver con las lógicas limitaciones no me disgustó el equipo se estaba defendiendo pero no es que no me haya disgustado yo creo que decidimos voluntariamente demasiado terreno puede ser pero bueno es eso además con ambición tú ves siempre en el 94 y dices se van a quedar en la esquina pero no resulta que buscamos el segundo aunque sí y nos costó el gol pero oye no me gusta esa actitud y igual que el corre yo que el corne no estuvimos acertados mira que casi no sale bien que no hemos marcado gol de milagro pero yo creo que se con él lo voy a sacar yo no ahora lo sacas tú no ahora lo saco yo ahora el otro me empuja yo hago que me caigo eso es y pierdo más eso es creo creo que en otros partidos los otros rivales no en el descuento no se hubiera jugado vamos a nada a nada ahí yo creo que pecamos un poco de falta de picardía en el correo se tiene que morir me acerco yo me gusta no que me he arrepentido con lo saca antonio luego antonio sacarlo que si lo pone que me coloco el balón me coloco el balón preso cuatro veces ellos se desesperan uno me empujan el área me tiro y aguantar ahí pero bueno ya te digo eso a todo pasado esas cosas y que son difíciles de gestionar no es lo que comentábamos antes es complicado a ver el empate que viene como viene pero también hay que mirar el lado positivo séptimo partido sin perder sí 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 seguimos sumando que sí eso sí pero lo que te da rabia es eso que quiere un partido para que todo el fútbol cambia en cualquier momento que luego igual con 11 también pero era nuestro momento era nuestro momento del partido por todos por ocasiones por todos entonces que venga un árbitro se confunda pero que venga un árbitro y haga eso pues es que no lo entiendo es que no porque yo entiendo ya que pita mano aunque no hubiera sido por ejemplo es que para una una amarilla además sabiendo que es la segunda tienes que tirarte como el portero como el portero si no no te la pueden dar hombre y lo que lo que no me gustó a mí tampoco es el final del partido un jugador en la genástica torre la vega tirándole algún beso a alguno de la grada me pareció bien claro pero eso eso tenía que ser las imágenes y la generación eso es la que tenía que obrar en esas cosas porque ahí lo único que puede provocar un altercado para el próximo partido el día de ahí vienen las repillas sin embargo si ese jugador que está identificado identificadísimo seguro y tú ahora vas a comerte cinco partidos de sanción eso no lo volvió a hacer nadie pero bueno si esto esto funciona así eso es lo que provocó la tangana final del partido no sé si fue lo provocó pero vamos que había un jugador ahí a otro celebrándolo demasiado otro se tiró ahí en el tésped que que según estaba al campo lo levantó ahí un trozo creo que un jugador no tuvo algún comportamiento bueno del equipo rival lo que sí está claro es que podemos decir es que el zamora lleva a una línea muy buena de juego de resultados y que esperemos que le dé al arenteiro un poquito a ver si es una pena es una pena central es una pena es que es otra de las cosas de las tarjetas que es mirando el espectáculo yo siempre este caso le toca zamora pero podría tocar a otro yo creo que estas sanciones deberían de mirarse de otra manera ya bastante castigo has tenido en ese partido como otra cosa es agresión la cosa que sea una agresión ahí ya hablamos de otras cosas pero siempre cuando poseen por cosas de estas esto debía de mirarse porque es que es que es tú fíjate de hecha no te tienen que echar pende dos puntos y encima que pierdes el siguiente partido que me llevan a la carta casi poco más y lo trabajan a topas es que además el hombre clave en la defensa ha sido con su experiencia está siendo muy bueno y la pena es lo de dani hernández el hombre esperemos que se recupere desde aquí le mandamos ánimo y el lado amargo del fútbol muchas veces durante una temporada siempre alguien le toca es muy difícil que durante el año ha estado de tocar a dani por lo que estuve que sea luna contra recuperación y que esté lo antes posible porque hay que reconocer que dani lleva desde el principio de temporada tirando del carro si no tira más porque no tiene más y eso yo cuando la gente o cuando cualquier jugador tiene ese comportamiento pues ya está es decir tú si en este momento dale si tiene 33 si tiene dos y medio de dos y medio y si aquel día tiene el partido de cero pues dará cero pero está echando ganas pero en todos los conceptos a ver en la copa decían que ese tipo de lesión con la operación quirúrgica solían ser unos dos meses de baja no sé si se va a ser eso pero si es oye lo tendríamos para final de temporada para el momento más importante ojalá sea así y no haya ningún retraso en los plazos bueno pues creo que poco más podemos añadir no sé si quieres decir alguna cosa más si no esperemos que la próxima semana vamos a hablar de una victoria contra el alenteiro a ver porque esta semana podríamos haberla recortado porque el alenteiro pinchó ante el langreo empató pero bueno por lo menos mantenemos la distancia de 8 puntos es importante reducir evidentemente porque estamos ya a punto de llegar a final de la primera vuelta pues oye si no es que llegamos al final a los 34 puntos oye después de cómo hemos estado maravilloso yo lo que sí quería decir porque ya hace tiempo que no estoy aquí hace una semana que no estoy aquí y yo he sido uno de los críticos conllado de los críticos no yo he dicho directamente que yo lo hubiera echado y lo hubiera hecho la verdad lo sigo diciendo pero yo quiero reconocerle el cambio y quiero reconocerle que ha visto que el camino por el que iba había lobos por todos lados y se comían las caperrecitas se comían a la abuela los huevos las de este y todo dice este camino no es el bueno se pasó para el camino a otro camino y este camino por lo menos en los resultados los estamos consiguiendo entonces oye rectificar el de sabios y parante pero que tampoco me vendan es que el otro ya no 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 esté su hermano por lo menos por lo menos su hermana por lo menos como mínimo hermano antes digo yo yo creo que no llega ni a primo pero bueno vamos a darle lo de hermano y vale pues muy bien supo ahora después de todo esto y besate hoy que no era ni jugaba y cómo era posible esto pero bueno yo ya te digo que arrepentido los quiere dios y yo la verdad que me ha sabido verlo pues también lo mismo que anteriormente criticaba que se hacían cosas de hecho tú fija que en este partido lo primero que hice cuando le expulsaron a central lo primero que hizo mirar al banquillo y sacar al jugador más defensivo que tenía lo primerito rápido antes de que sólo llamó más pues le escuché yo decirle 20 20 rápido lógico cosas lógicas y cosas normales yo me acuerdo otro partido cuando nos expulsaron seguimos jugando con dos medios centros ofensivos y claro nos pintaron la cara pues oye yo ya te digo lo mismo que antes decía lo otro pues es de reconocer que ahora pues desde otra manera ha visto que aquel camino no era bueno y ha encontrado el camino adecuado pues ya está vamos todos y a y a subirnos al carro para antes claro por lo dicho pues muchísimas gracias espero vernos la próxima semana y ya nos veremos bueno pues lo dicho muchísimas gracias y un fuerte abrazo bueno por nada siempre venga a suscribirse ahí todos que si no alberto esto tiene que seguir subiendo que hemos hemos hecho aquí un parón ahí las circunstancias a mandado pero que seguimos a pie de cañón ahora estamos a la sala que lo que todos queremos porque si tenemos cara de más alegre si es que yo era el primero que éste estaba aquí enfadado todos los días ahora ya bueno hombre pero el zamora ahí arriba por lo menos mira vamos eso y a ver si se arreglan los demás problemas y podemos tirar por ahí eso es pues muchísimas gracias y nos vemos un abrazo vale un saludo hasta luego adiós